Amigos, hoy el experimento va a estar muy chida porque vamos a aprender cómo entregar y cómo ser un conductor para entregar comida para Uber Eats. ¿Tienes interés de saber cómo funciona Uber Eats? Pues no te separes porque aquí te voy a dar muchos tips de cómo puedes aprender a usar esta plataforma para ti. ¡Comenzamos! ¿Qué tiene que ser? Irán Bustamante explicándote cómo ser repartidor de Uber Eats. Déjenme, les cuento y les digo y les paso el chisme para que no les digan que no les cuenten. Tengo como un mes y medio repartiendo el Uber Eats en tiempo parcial porque estoy haciendo otros proyectos, estoy estudiando, me salí de mi trabajo convencional que tenía por muchos años, así que me estoy dando un tiempo para reflexionar qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Y estos son los 10 primeros tips que les tengo. Punto número 1. ¿Qué demonios es Uber Eats? Uber Eats es una aplicación en la cual es el servicio para llevar comida desde el restaurante al cliente que ha pedido ese servicio. Esta es la página que te vas para registrarte como conductor de Uber Eats. En esta página te registras tú a través de tu teléfono, de tu computadora, de tu tableta, te puedes registrar. Una vez que llegas a la página, la aplicación te va a pedir toda, todo, todo, todo. Mucha información porque ellos tienen que estar seguros de que seas una persona que tiene todos los papeles en orden. Te van a pedir primero que todo, te registres tu nombre verdadero, tu dirección, tu teléfono. Cuando tú metes la aplicación se tardan como tres días en verificar tu información, que todo coincida, que sea legal, que esté todo en orden. Para ellos autorizarte a que estés listo para manejar para ellos. Te van a pedir también el registro de tu carro, si tienes seguridad, Uber Eats, donde esté funcionando. Creo que eso es lo básico que te están pidiendo todas esas cosas para ellos. Inclusive te van a pedir hasta que te saques una foto para que usualmente la persona que contrata tu servicio vea quién les va a entregar la comida. Y vas a poner el modelo de tu carro para que sepa más o menos en la aplicación. Cuando el cliente esté esperando su comida, vas a ver más o menos quién es la persona que le va a entregar la comida y también en qué tipo de carro vas. El tipo de carro que tienes, creo que por lo menos aquí en Estados Unidos tengo entendido que son, no puede ser mayor de 15 años. Si tienes uno muy, muy viejito, tal vez ellos te nieguen el permiso o la autorización para que tú entregues comidas por ellos. Bueno, una vez que te aceptan, tienes que tener dónde transportar tu comida. Yo me compré esta. Me dijeron por ahí que antes la regalaban. A mí me costó esta como 27 dólares, así que no es una inversión barata. Pero he visto mochilas mucho más grandes que caben muchas cosas para transportar. Este es de Uber Eats, pero tú puedes agarrar cualquier marca. No tiene que ser Uber Eats, pero es una mochila donde tú vas a transportar la comida para tus clientes. Recuerda que estás transportando alimento y a ti no te gustaría que te llevaran una cocinada de comida o maltratada a tu casa, ¿verdad? Si la esperas con mucho gusto, esperas disfrutarla rápido, que llegue en buen estado. Sobre todo higiénicamente, 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 higiénicamente. Tienes que también considerar que vas a transportar cosas líquidas. Tienes que ingeniártelas ahí porque vas a ir aprendiendo conforme entregues. O si puedes ir desde antes de entregar, ya tener más o menos acomodado tu carro para cómo vas a entregar. Yo uso muchas de estas en una cajita separada, que son como hielos. Te los venden, yo lo compré en una tienda de dólar, un dólar y me compré como 5 o 6 y los llevan en otra cajita separada para transportar ya sea sodas, inclusive a veces cuando piden como raspas, nieves, pues esto te ayuda a conservar a que llegue por lo menos helado o fresca ese tipo de líquidos. Es mucho cuidado porque vas a aprender muy rápido que es de lo más difícil de transportar de la comida. Eso no hay mucho problema, pero los líquidos tienen que llegar bien. ¿Cómo está la luz aquí? ¿Cómo me estoy viendo? ¿Me estoy viendo guapo? ¿Me estoy viendo realmente como soy? Guapísimo, guapérrimo. Vamos a mover la cámara para acá. Aquí vamos a acomodarla. Me veo bien. No se olvide suscribirse. Recuerden que este canal también es como alguien que necesita alimento, pero de ustedes. Y esos alimentos se lo dan a base de likes, suscripciones o recomendaciones o lo que quieran. Vamos a ver con el punto número 3, número 3, número 3, baby. Te voy a enseñar, te voy a enseñar el punto número 3 que es la aplicación de Uber. Déjenme, aquí tengo mi celular. Vamos, esta es mi aplicación. Ven ahí mi foto, ahí está. Y este es, así se va a ver su pantalla cuando se registren. Te va a decir, por la cosa del COVID, te va a dar unas instrucciones de ahí. Te va a decir inbox, ahí te va a decir, y en otros videos se los puedo explicar más detalladamente, pero esto aquí es lo que tú ganas. Donde dice earnings, en nuestra aplicación, si lo hacen en español, puede decir ganancias. Uber Eats Pro, si tienes algún beneficio, cuánto has ganado, tu número de cuenta. Y yo a lo que me voy, todos los días, todos los días son los días que me, que decido manejar para Uber Eats. Me meto aquí que es promociones, vamos a aplicarle a promociones. Promociones me va a decir a qué horas va a pagarme más Uber ese día. Por ejemplo, aquí lo ven, se los puedan ver. Aquí me dice que, por ejemplo, ahorita son como las 10 de la noche, pero ahorita están pagando 1.2 veces o 1.3 de ahorita hasta las 12 que empieza otra promoción de 12 a 4 de la mañana, que pagan de 1.5 a 1.9 veces de lo que sería un viaje regular. Entonces, vete todos los días a promociones. Ahí vas a ver, toda la semana te sale qué promociones hay para que tú generes más dinero como una opción. También usar cubrebocas cuando entregas comida. Siempre, siempre traes cubrebocas. También toallas de papel. Si te tira un líquido, poderlo limpiar y que no se manche tu carro. Y sobre todo, entregar la comida muy limpia. Siempre trae esto. Te va a salvar muchas veces de muchos accidentes. Número 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Punto número 4 es cómo seleccionar los viajes que te ofrece Uber Eats. La gente va a aplicar, va a mandarte Uber Eats una oferta, una oferta para que tú aceptes o no ese viaje por esa cantidad que ellos te están ofreciendo. Yo trato de ganar por lo menos, por lo menos mínimo. Porque recuerda que esas son millas que le vas a meter a tu carro. Entonces tiene que convenirte a ti. Te llega un mensaje y te está mandando una alerta cada como por 20 segundos te lo ofrece y ya después se desaparece y se lo ofrece a alguien más. Si tú no aceptas esa orden, pues esperas a otra y hasta que salga una que te convenga. O sea, tampoco no puedes negar muchos de los viajes. Tratas de tener un balance, que no niegues. Empieza hasta que te llegue el viaje milagroso. Entonces tienes que tú también no negar todos, pero también tienes que tener un equilibrio que aceptar. Y que no, no es solo que aceptes todo lo que te ofrecen porque haces el viaje que ellos te ofrecen. Por lo menos en mi punto de vista no conviene por el gasto que vas a hacer de gasolina y el gasto que le vas a hacer a tu carro. Entonces, por lo menos en Estados Unidos yo considero que debes de tratar de ganar de unos 50 para arriba o un viaje que sea de mínimo 6 dólares o 7 el viaje que te desquite. Porque si no te vas a ventar puros viajes de a 2 dólares y a 3 dólares, pues al final del día si quieres trabajar 8 horas va a sacar muy poquito. Recuerda Uber. Uber es una empresa seria en la cual tú vas a trabajar ofreciendo tus servicios para ellos. Pero recuerda que también tienes que tener un buen récord, como en todo empleo, no te escapas de que te califiquen. Pero aquí no te califica Uber, te califica el cliente o los restaurantes si eres un buen proveedor profesional de tu servicio. Uber te califica por mes y siempre debes estar al 85% de satisfacción general. Si le bajas de 85% que es lo mínimo que ellos aceptan, si le bajas de 85% puedes correr el riesgo que te cancelen tu opción de entregar. Porque hay diferentes niveles de categorías, de manejadores, de nosotros hay oro, hay platino y hay diamante. Este diamante es el más grande y déjenme decirles, déjenme presumirles que yo en mi primer mes fui diamante con más del 95% de satisfacción a mis clientes. Yo soy un chico diamante, soy 2 Diamond Boy. Y no te vas a asustar si después de hacer tu entrega no te aparece el pago inmediatamente de esa entrega en la aplicación. Puede tardarse a que aparezca el pago completo de 30 minutos a 1 hora, pero se va a reflejado el pago completo de cada viaje que tú hagas. Considera el tiempo de la batería de tu celular porque si entre viajes tú te pones a ver las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, se te puede acabar y pues se te acaba la batería. Y si te acaban los viajes y no te quieres quedar sin batería porque saliste de tu casa a generar dinero, no a dar likes ni a ver a las chicas o a los chicos que te gustan en esas horas. He tenido muchas malas experiencias con el GPS de Uber, lamentablemente. Y he aprendido a la mala y a la buena y a la no buena y a las jalones de orejas de cómo usarla porque a veces me lleva a la mitad de la nada. O por lo menos esa ha sido mi experiencia, me lleva a la mitad de la nada y no encuentro lugar. O me hace unos, dar como tres vueltas para llegar allá y tienes que aprender a manejarla y te quiero, te odio. Es una relación media complicada que tengo yo con el GPS de Uber. Cuando lo empieces a usar, pues te vas a acostumbrar, te puede gustar mucho o no te puede gustar y pues te tienes que acostumbrar porque es el que te va a llevar a avanzar tu cliente. Pero, hijo, a veces me llevo a la mitad de la nada y esa es otra de las cosas que les quiero platicar. Cuando tengan un problema con su entrega, tienes que reportarla a Uber. Hay un teléfono donde tú puedes contactarles y decir, oiga, pues, mire, su localizador, no sé cómo le dicen en español, dispensen, pero es GPS. Les hablas, dices, sabes que el cliente que tú me estás dando, la dirección, ni siquiera existe. Me mandaste a un lote baldío, no sé dónde estoy. Me ha pasado eso, no sé si a todos, pero a veces no te da la dirección exacta. Aparte de, he ahí mi odio con esta parte de la entrega, aparte que a veces la aplicación, el GPS, es poquito confuso. A veces es como si dos hermanos hubieran tenido un hijo y hubiera salido esta aplicación. O es como si una persona muy inteligente le estuvieras preguntando, ¿dónde está la casa? Y le estás pegando carratito y te quiere contestar, pero no contesta bien a veces. No me gusta, no me gusta, no me gusta y familiarízate con él. Y si hago otro video, te explico más de lo que debes hacer cuando te pasa algo así. Recuerda que como mencioné, puedes usar mi código de referencia, aquí te lo dejo abajo, por si te quieres inscribir. Y eso te va a servir a ti y me va a servir a mí. Por ser un beneficio, nos beneficiamos los dos. Punto número siete, punto número siete. Ah, no, faltan dos, dos, dos. Yo ahorita estoy manejando solamente con la aplicación de Uber Eats, pero hay gente que ya tiene mucho más tiempo y más práctica, que creo que tal vez yo también lo debo empezar a aplicar para generar más. Usa más de una aplicación durante su día de trabajo. Está el Go Hub, está el DoorDash, está el DoorDash. Hay otra por ahí que no me acuerdo cómo se llama, pero hay varias que puedes usar al mismo tiempo para que en tiempo muerto que no estés recibiendo ofertas. Porque cuando te metes a Uber Eats y no hay clientes pidiendo, pues estás ahí en tu carro esperando a que alguien tenga hambre y ordene y te toque a ti la orden. Porque si eres uno de los diez manejadores, uno de los diez conductores que andan en esa área a esa hora, pues se van a repartir a esa persona y a bien quien la agarra. Entonces, hay gente que usa varias aplicaciones, no solamente al mismo tiempo Uber Eats y DoorDash, Go Hub. Entonces, pues por lo menos cuando no hay en una aplicación pedidos, pues usan la otra y si no está en esta, usan la otra. Como te dije, si sigo en esto temporalmente o completamente y te gustan este tipo de mensajes, pues comenta aquí en el link y trate de investigar lo que sea que necesitemos investigar. Juntos o aprender juntos en esa travesía. Punto número ocho. Llevamos en el ocho. Qué suave, qué rico y qué delicioso el número ocho. Porque del ocho ocho de aquí, de aquí te doy consejos. Y el número ocho es siempre fíjate que contiene la orden. Porque es muy usual. Bueno, no es tan usual, pero depende del restaurante que vayas, es muy usual que se te olvide que la orden también llevaba una soda. Y si tú no te fijas y el cuate que te sirvió la orden te dice, ya está todo, ya se lo puede llevar, ya se lo puede llevar. Pero en inglés, ¿verdad? Porque aquí está en el chico. Entonces ya queda, alright, everything is alright, take it away y ya se lo llevas. Y resulta que cuando llegas con tu paquetito te dice el cliente, oye, pues que este paquete no trae una malteadita, no trae una sodita ahí. Y cuando te pasa eso, tienes que disculparte principalmente porque tú eres responsable de llevarle lo que él pidió. Y es un error porque tú no te fijaste porque cada vez que la aplicación te dice a quién se lo vas a llevar, te dice que le tienes que entregar. Pero a veces por la prisa o lo que quieras no te das cuenta y le tienes que decir al cliente que lamentablemente lo sientes. Y que para remediar eso tienen que hablar. Tú no se lo puedes resolver, tú no puedes ir por la coca, si se te olvidó traerte la coca y no se la puedes venir a volver a traer. Que le hablen a Uber Eats para que ellos les resuelvan esa situación. No sé si les reembolsan, no sé cómo funciona eso, pero eso es lo que tienes que hacer, hacer que hablen a Uber Eats. Por favor, vamos a seguirle con cuáles interesantes que te interesen a ti y a mí comunicárselas a ustedes. Vamos con el número 9, ya no más nos falta el 9 y el 10 y terminamos. Ya se pueden ir a taquear, ya se pueden inscribir a Uber, ya se pueden ir al cine con su novia, con su novio, con su perro, con su gato y con su vecina o con su vecino o con su mamá. Entonces, número 9 es, recuerda, tú eres aquí, no eres un empleado de Uber, así que tú puedes elegir tu horario. Si tu mamá no más te deja salir de 8 de la mañana a 10 para que no se pierda mi hijo, pues no más de 8 a 10 de la mañana vas a ser repartidor. Si tu esposa tiene un compromiso y te dice, aquí quiero que estés a las 3 de la tarde, de 3 a 5, te necesito aquí para que barras, planches, me hagas comida y me hagas mi facial. Te necesito aquí, puedes saber ahora, tú no trabajas, tú puedes elegir si trabajar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, tú eliges cuántas horas trabajas. Lo máximo que puedes trabajar por día son 12. Porque a veces los apartamentos están bien complicados, su numeración, y para encontrarlos son complejos apartamentales muy grandes. A veces los números, como en este caso, ando bien perdido dónde entregar este paquete que tengo aquí para, este lo tengo que rodear para ver dónde está ese famoso número y encontrarlo. Si no lo encuentro, tengo que comunicarme vía mensaje o llamada con el cliente lo más rápido posible. Voy a darle otra vuelta porque ando bien perdido. Así que vamos a ver dónde queda este apartamento famoso 8106. Tienes que ser muy cuidadoso también cómo manejas, porque miren, aquí me llegó mi biblia, según este ticketcito que ven aquí. El ticketcito, este ticketcito me lo dieron porque me pasé algo en una zona escura. Así que tengan cuidado porque eso puede minimizar sus ganancias. Y yo mientras me pongo a leer todo lo que hice. Para un ticketcito me dieron todo esto. Está haciendo mucho aire, pero como ven, no les puedo enseñar este ticket. Está largo, 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 largo. Suscríbete. Nos harías un gran favor para seguir creciendo en este canal. ¿Sale? Vamos con el punto número 10. 10. 10. 10. Ay, 10. Ok, va. Número 10 para ti, que eres una chica o un chico emprendedor. Recuerda que esto se trata del billeye. Se trata del billeye. ¿Cuánto nos van a pagar? ¿Cuándo nos van a pagar? Nos pagan, por lo menos acá en Estados Unidos, nos pagan cada lunes, nos depositan cada lunes, creo, cada 8 días. Cada 8 días tú puedes, como te pidieron desde el principio cuando abriste la cuenta, te pidieron tu número de cuenta de banco. Cada 8 días, si no lo sacas tu dinero, te llega a tu pago cada 8 días aproximadamente que te lo mandan. En la aplicación puedes ver cuánto generaste esa semana y es lo que te mandan a tu cuenta de banco y empieza de cero la próxima semana, como en cualquier trabajo. Así es. Y qué tal si nomás manejo un día o una hora esa semana y quiero mi lana hoy, la quiero hoy, 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 hoy. La manera es muy sencilla. Tú tienes la opción de sacar hasta 5 veces al día pagos. O sea, digamos que te haces un dólar en la mañana y en la tarde y dices, ay, aquí en mis 3 dólares, ya los quiero, ya, 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 ya. Entonces, tú puedes ir a la aplicación y si se cash out, o sea, en español no sé si es págueme ahora. Entonces, como tú estás exigiendo que te pagan ese dinero en ese día, tú lo puedes hacer libremente hasta 5 veces al día. Te cobran, creo, aquí en Estados Unidos te cobran 50 centavos para hacerte eso, 50 centavos cada vez que haces eso. Lo puedes tener inmediatamente así, ya en tu cuenta de bancos para poder usarlo en lo que tú gustes o necesites. Puedes hacerlo hasta 5 veces al día y te cobran, aquí en Estados Unidos te cobran 50 centavos por cada transacción de esas que hagas al día. Eres tu jefe, te lo acabo de decir, y tú eres el responsable de cómo manejas tu dinero. Porque aparte de eso, no sé en México, no sé cómo se manejen, no sé cómo está la onda allá, porque es otro rollo, porque siempre ha sido otro rollo México. No sé si bla, 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 con los taxes, con los impuestos. Aquí en Estados Unidos sí te va a fregar el tío Sam. Al final del año tienes que reportar lo que hiciste en Uber. Si hiciste bastante dinero, creo que arriba de 600 dólares ya lo tienes que reportar al Uncle Sam. Decirle, ¿sabes qué? Hice esto manejando. O sea, no toda la lana es para mí. No todo es para mí, no soy Uncle Sam, el tío Sam, el gracioso y divertido barbón blanco. No es tan chida y nos va a cobrar taxes al final del año. Así que lleva tus finanzas así al pie de la letra. Cuánto gastaste en gasolina, en utensilios de limpieza, en manutención, para que al final del año puedas hacer un reporte donde te digas, ah, sí, tú me gané esto manejando, pero también tuve la inversión, tuve que hacer la inversión a esto a mi carro, gasolina, esto a lo que gasté. Así que recuerda, como eres una empresa, recuerda que tú eres como una empresa chiquita, particular, que estás prestando un servicio. Pues por lo menos aquí en Estados Unidos sí te van a hacer que pagues de lo que ganaste. En México, ni quiero saber, ni sé, y si sé, pues ya saben ustedes cómo está México. Así que te voy a dar un último tip, te voy a dar un tip, el extra, el plus de esta ocasión, porque todavía me falta mucho que platicarte de lo que he aprendido en Uber, pero creo que ya con esto más o menos te das una idea de qué es, cómo funciona, qué pasa, qué, 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 qué. Entonces, si tienes preguntas, házmela saber para contestarte lo que yo pueda aprender más para ayudarte a descifrar si te interesa o si esto es para ti lo de Uber. Si yo quiero usar mi código, que nos beneficia a los dos. Y el último tip que te tengo que dar, recuerda, andas manejando todo el santo día, así que trate de ir descansado, bien dormido, porque por ganar tres dólares vas a chocar, pues no. Recuerda que aquí es un trabajo, andas repartiendo gente, se va a gastar tu carro, vas a meterle millas, vas a gastarlo, cuida tu carrito, ponte muy ágil, porque en eso que sales de reversa en el restaurante, como andas tú a prisa, no vas a chocar un niño, un señor atrás, un carro, créeme, en los restaurantes a veces la gente entra como, parece que es pista de aeropuerto ahí, entonces tienes que estar muy con el ojo abierto. Andas en lugares a veces que no conoces, así que, pues, cuidado con los saltos, porque te estás expuesto a un accidente, a un accidente, porque andas como cualquier chofer de transporte, o cualquier conductor de auto, andas rápido, andas a veces en lugares que no conoces, no es frecuente, o trata de agarrar un lugar que conozcas bastante para que por lo menos no te pierdas, o sepas llegar rápido al restaurante, o no te metas en doble sentido, trata de siempre recordar y tomarlo en serio este trabajo, donde tú vas a ser responsable, no solamente de entregar la comida, sino de cuidarte a ti y a los demás, porque andas conduciendo, de que no te multen, de no atropellar, de no chocar, de no pasarte alto, de todo lo que implica manejar. Y manténganse seguros allá afuera, no sé si este video lo hice muy largo, pero les di un poquito de más, y también falta mucha información que les quisiera dar a ustedes, a todos los que estén interesados en ser conductores de Uber, se conocen muchos lugares, eso sí. Así que, con cuidado, nos seguimos viendo con más videos de este tipo, si les gusta, si no, seguimos con la magia, con bebida, y vas a ir cambiando el canal porque quiero hacerlo crecer, de alguna forma u otra lo quiero hacer crecer, y espero que ustedes me ayuden, suscríbanse al canal, y, ¿qué más? Pues, amor y paz, nos vemos pronto. ¿Por qué todos son muy paz? Te odio, te odio, y no te me vas a suscribir a tu canal, aunque me lo regues, aunque me des buena información, te odio y no me vas a suscribir. A ellos ustedes, yo les mando paz, amor, y nos vemos. Yo soy Irán Bustamante, sin paz, pero muchas ganas de que todos seamos exitosos en esta vida, y pa'lante, nos vemos próximamente con un nuevo video. Bye, bye, chavos y chavas, o chaves. ¡Suscríbete al canal!